Música Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 22, día 2, de Área de Comunicación para Quinto de Secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión de esta semana es El Consumo Responsable de Electricidad en la Familia. Agenda de la semana 22, día 1. Competencia. Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Actividad. Leemos y organizamos información sobre el ahorro y la energía eléctrica en el entorno familiar. El reto. Elaborar tu oficio que promueva el buen uso de la energía eléctrica y publicarlo en el periódico mural que también elaborarás la siguiente semana. En el contexto actual te habrás dado cuenta de la importancia que tiene la energía eléctrica en las diferentes actividades que realizas tú y todos los integrantes de tu familia. Por eso es necesario que te informes y conozcas las recomendaciones que promueven las entidades responsables sobre el buen uso de este recurso. Para ello vamos a comenzar dando lectura a la guía para ahorrar electricidad en el hogar. A continuación vamos a dar lectura a la guía para ahorrar electricidad en el hogar. Como puedes ver en la página 3 vas a encontrar el contenido de toda la información. En este texto vamos a encontrar consejos de ahorro de electricidad guía para calcular el consumo de electricidad y el consumo estimado de equipos eléctricos en el hogar. En la página 4 tenemos información sobre la conservación de la energía y el cambio climático. En la página 6 consejos de ahorro de electricidad en el refrigerador. En la página 11, cómo ahorrar el cocinar. A partir de la página 15, cómo ahorrar en el calentador de agua. En la página 17, cómo ahorrar en la iluminación. A partir de la página 20 cómo ahorrar en el lavado, en la 21 cómo ahorrar en el secado, en la 22 cómo ahorrar en el planchado, en la 23 cómo ahorrar en el equipo de entretenimiento, en la 24 cómo ahorrar en el equipo de cómputo, en la 25 nos hablan sobre los vampiros que consumen la electricidad y nos brindan en la página 26 consejos para ahorrar electricidad, en la 27 nos hablan sobre los sellos de eficiencia energética, a partir de la página 30 nos mencionan las etiquetas de eficiencia energética en refrigeradores domésticos, a partir de la página 32 vemos la guía para calcular el consumo de electricidad, a partir de la página 37 cómo es el consumo estimado de equipos eléctricos en el hogar, a partir de la página 42 nos hablan de las energías renovables y la eficiencia energética en Centroamérica, eso sería todo el texto que tenemos que leer a continuación, después de haber ojeado el texto al cual tú debes de dar lectura, vamos a realizar la siguiente actividad, vamos a elaborar un cuadro de doble entrada, que te permita visualizar la información del texto del día 1 y la información del texto del día 2, a continuación te proponemos el siguiente cuadro, la siguiente tabla, si deseas puedes elaborar otro, como ves se te está pidiendo información de ambos textos y qué recomendaciones pones en práctica en tu casa, en tu hogar, ahora que después de haber llenado el cuadro con la información de los textos que leíste y además haber registrado las recomendaciones que si se ponen en práctica en tu familia y aquellas que aún falta, estás listo para elaborar tu afiche, no te olvides de mandarle la evidencia del trabajo de esta semana a tu profesor, eso sería todo por hoy, gracias.